Su llamada será transferida al buzón. Yo soy Sofía y los papis R.A.7 Y saber que mi amor nunca fue suficiente Yo sabía que eras tan diferente Que tu vida y la mía eran distintas Que feo se siente Qué fantasía Al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Te escondiste y no diste la cara ¿Dónde está tu umbría? Tú, maldito traidor Solamente un cobarde Palabras vacías Supiste en dejarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora vives tu karma Ya no tienes perdón Maldito traidor Ya no pienso esperarte Te voy de tu vida Ya sé triste o tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos Nuestra historia de amor Esta historia de amor Y de Puebla para el mundo Robin de Guilla Que tonta fui Al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Te escondiste y no diste la cara ¿Dónde está tu umbría? Tú, maldito traidor Solamente un cobarde Palabras vacías Supiste en dejarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora vives tu karma Ya no tienes perdón Maldito traidor Maldito traidor Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Ya sé triste o tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos Nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Maldito traidor 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 Gracias por ver el video